Tu asco, ¿qué tenés para decir? Como primera medida me están diciendo todo el mundo que con esta picha me parezco cada vez más a Sean Penn. Creo que puede ser, creo que estoy bastante parecido, puedo ir a Hollywood tranquilamente porque para dirigir Boca me falta bastante, no sé si jugar con 2 adelante, con 3 adelante, 4-3-3, 4-2-1-3, 3-1-4-2, ninguna situación me está favoreciendo. Los segundos tiempos son muy complicados, ya lo recordemos el que tiene un poquito de memoria. Lo que nos hizo el tiburón, nos comió en el segundo tiempo, nos comió prácticamente la cabeza y Carlitos Tevez, el tema es que si vio este partido el segundo tiempo, hay que ver si mañana lo presentan porque no va a querer ni venir, va a decir yo voy a tener que salvar las papas acá. Los muchachos hicieron lo que pudieron, pero en el segundo tiempo no quisieron salir. Decí que yo con esta picha y pareciéndome a Sean Penn, por ahí me voy para Hollywood y a otra cosa, la mariposa.